Hola mis amigos, gracias por visitar este video, ahora estamos en el Banco City Banamex, en este video les voy a enseñar a como retirar su efectivo por primera vez, para las personas que aun no saben y no quieren pedir ayuda a extraños, ya que a veces puede ser peligroso compartir sus datos de su tarjeta, pues ya no se preocupen amigos, en este video aprenderán a como hacerlo, comenzamos. Y bueno amigos, primero que nada vamos a comenzar introduciendo nuestra tarjeta de débito Banamex, aquí vamos a agregar nuestro NIP a 4 dígitos o número de identificación personal, aquí nos saldrán estas opciones, aquí si ustedes no saben cuanto tienen de saldo le daremos en consultas y vamos a seleccionar consulta de saldo, Aquí el cajero nos pedirá que retiremos nuestra tarjeta de débito para continuar con el proceso de consulta de saldo, y como pueden ver ya nos sale nuestro saldo que tenemos disponible, y aquí le dan en imprimir o simplemente en salir, en este cajero tengo que volver a ingresar mi tarjeta para que ahora si ya conociendo nuestro saldo vamos a proceder a retirar nuestro efectivo, vale, nuevamente ingresamos nuestro NIP a 4 dígitos, Ahora si le damos en retiro de efectivo, aquí vamos a seleccionar la cantidad que nosotros queramos retirar, en este caso yo voy a retirar 1800 pesos, y como no tengo esa opción le voy a dar clic en otra cantidad, le voy a proceder a digitar el monto a retirar, y le doy en continuar, Aquí simplemente voy a volver a darle en continuar, para confirmar el monto a retirar, vamos a esperar un momento, y bueno, aquí ya nos pedirán que retiremos nuestra tarjeta de débito para que nos retire nuestro efectivo, Y finalmente, si nosotros queremos imprimir nuestro comprobante, le damos clic en imprimir, y listo amigos, ya solo tomamos nuestro ticket y hemos finalizado con nuestra transacción de manera correcta, Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó o les fue de gran utilidad, no se olviden de compartir el video para ayudar a más personas y de apoyarme con una suscripción a mi canal, nos estamos viendo hasta un próximo video. ¡Gracias!